¡Eh! ¿Qué pasa gente? Que se acaba el año y antes de acabar el año vamos a hacer la última revient esto es de Amazon súper rápido pides una cosa y te llega hoy me encanta por eso es lo que hay, la competencia voy a poner un poquito más de luz con esta de par 6 toma que se ve más clarito a ver, las manos limpias no es que en un vídeo me dice ¡Vaya mano! ¿Para qué quiere hijo de trabajar? y bastante, aunque me da repaso pero uno está para tontería a ver, que voy a enfocar aquí y este vídeo va a ir de llave dinamométrica ¿Lo he dicho bien? Sí, dinamométrica tengo una digital que ya puse un vídeo y luego me compré esta en Amazon problema de esta que a veces la quemas para todos aparte pone aquí Amazon Amazon Basic Basic debe ser Basic y esta te hace hasta los 200 newton si no me recuerdo os lo tengo que enseñar así es porque hay algo que no me gusta de esta dinamométrica es que o te pones gafas o tienes buena vista pero este marcaje así lo digo en serio te ha de acercar mucho tiene que tener luz y tiene que tener buena vista y es algo que no me gusta y ya digo yo que refleja y para saberlo es que ya no me acuerdo pero eso es que esta era de de 100 con la tontería lo voy a tener que buscar ponerme aquí a la luz sé que la compré que era hasta 200 newton vale 80 no 80 vale esta era de 25 80 sí de 25 80 que pasa que yo para por ejemplo 80 es muy bien pero para yo hago mountain bike entonces para lo que es la rueda la mountain bike para apretar lo que es el bus y todas estas cosas va muy bien pero no tenía ni 5 newton ni 10 ni 15 ni 20 dice hostia tengo la digital ya pero es que la digital a mi sinceramente tienes que estar poniendo adaptadores si muy bonito mucha historia y la digital tienes que parar tú no te pega el gol o sea pita pero te puedes parar tú entonces en amazon he visto porque la estoy mirando por el express y he visto esta por 20 y algo os voy a enseñar la marca pues si lo tenéis que comprar una para la mountain bike lo que hacéis mountain bike y es de 0 a 25 newton viene en su maletín es muy chula 20 y pico euros y os puedo decir que la he visto me ha encantado y ahora os voy a enseñar no viene nada más que a ver la voy a enfocar aquí se ve bien y instrucciones pero bueno esto ya sabéis si andáis por el tema te viene un adaptador para pasarlo a una cuarta media creo que es media pulgada si o como quieran llamar un alargador y está curradita ahora la voy a enseñar y es más chiquita como a mi me gusta mira mira que cosa más bonita la marca la marca de guapo y es de 25 de 25 de 5 a 25 newton metros y bien marcado lo veis ahí como está todo bien marcado eliges o sea tiras para atrás eliges lo que quieres o sea lo que tú quieras poner y cuando sueltas clac aquí no te va a colar ¿lo habéis visto? tú te pones a girar y cuando tú giras se bloquea ya sola el otro tiene que estar el tornillito por detrás y en serio le he visto digo es que en la foto se ve más sencilla pero es que está súper chula ¿ves? una cuarta aquí y me ha encantado 0.25 para mi mountain bike fenomenal lo pones a 0 vamos por aquí a 0 ¿vale? 2.5 2 y aquí vamos subiendo hasta buscarle más de medio en medio o sea cada punto en medio ¿eh? digo no me voy a enseñar esta tú mira como es la otra pero voy a poner aquí la diferencia de tamaño ¿lo veis? a ver está muy bien acabada pero sigo diciendo lo mismo necesita por lo menos 2 esta va de de 0 a 25 y esta que es de 25 creo que es de 25 sí de 25 hasta 100 creo que era hasta 100 y nada quería enseñar yo y esta para apretar por atrás o sea cuando has dejado el punto aquí cierras ¿eh? pero yo digo yo que tienes que fijarte muy bien y ponerte gafas y esta o así no la habéis visto ¿no? si tenéis que comprar una dinamométrica 20 y pico euros barata mira que la estoy mirando por la área pre y toda la historia yo que soy de estos que se compran muchas cosas para el express digo hostia en amazon y mañana lo tengo aquí pues nada más me ha encantado y encima por puntos clac o sea que aquí no te vale dejarla en una cuarta o lo pones uno o lo pones en otro ¿lo veis? y dice ay que enfoca bien ahora voy a enfocar bien ahí a ver para aquí atrás mira pues nada más con este vídeo voy a despedir el año ¿vale? para todos mis seguidores no son muchos pero bueno es lo que hay desearos todas buenas fiestas y que empecéis el año como mínimo como la beca un poquito mejor ¿vale? y ya a cierta edad lo que se pide es salud el resto salud y trabajo el resto lo pones tú y si te va a enguar la cosa es porque eres muy tonto pero si tienes salud y trabajo ¿eh? señores nos vemos en otro vídeo hasta el año que viene y a llenar la barriga que son cuatro días todo lo que viene y ya está y ya está hasta el año que viene y ya está y ya está y ya está